pues qué tal estamos bienvenidos a un nuevo vídeo qué tal cómo estamos hoy toca ruta por la city vale os voy a improvisar más o menos una rutita que podéis hacer en el mediodía más o menos para ver lo más importante de esta zona de londres que a mí me flipa y empezamos por london bridge en esta zona estamos justamente en la estación de london bridge y a mi espalda tengo el famoso shark y que es el shark pues el racacielo más alto de londres al cual se puede subir que no vamos a subir porque cuesta 25 libras pero vamos a ver sobre todo esta zona que está muy interesante así que si soy viejo en el canal habréis visto y da igual porque esto no cansa nunca bueno primera parada obligada aquí en london bridge justo al lado de la estación estamos en borough market uno de los mercados más chulos de londres de mi favorito aquí podéis encontrar prácticamente todo podéis comer podéis beber y podéis aguantar gente porque siempre hay mucha pero está muy guay para uno de los puestos que tenéis que probar es este de aquí este es de salsas está guay porque te hago un palito para poder probarlo las picantes son extremadamente picantes eso horroroso pero luego hay otros de sabores más diferentes que están que están más buenos y que molan está muy recomendable y lo podéis comprar evidentemente y son salsas de muy buena calidad madre mía tengo la garganta de ese de ese chile que de verdad que me arde la tengo necesito tomarme algo voy a buscar café o algo porque es insufrible justo al lado de por market si ya queréis empezar a ver monumentos y sitios chulos tenemos la catedral de sada que está muy guay y yo siempre digo que es una de las vistas más guays de londres porque tenemos una catedral de más de mil años encajada aquí entre todos los rascacielos y todas las modernidades de la city y está muy guay podéis rodearla no sé si se puede visitar sinceramente nunca entrado pero el contraste aquí con boro market y toda esta zona mola mucho bueno y justamente al lado de boro market y de sadduck tenemos un paseo que se llama de queen's wall que es un paso alrededor del támesis y que podéis apreciar perfectamente el skyline no es la primera vez que os lo enseño pero está genial espero que me escucháis porque hace mucho viento hoy y todo este paseo es peatonal y se está súper guay porque podéis ir viendo pues todo lo rascacielos con skyline de forma muy sencilla esta es la parte sur vale de la ciudad si vais por la parte norte pues veréis todas estas zonas de london bridge así que no te aconsejo que cruces el london bridge precisamente porque te vas a la otra zona de la ciudad y desde aquí pues se llega el tower bridge que ahora lo voy a enseñar tower bridge que no lo he pronunciado bien pues todo de los sitios que está por este queen's walk cuando vais de camino al tower bridge es esta parte de aquí que es heis heis gallery os lo he enseñado varias veces en el canal incluso en navidad y me gusta esta vez porque ha montado esta especie de terraza aquí con flores muy primaveral todo ya sabe cómo son esta gente cuando llega este tiempo y básicamente esto es una galería de tiendas de sitios para tomar café etcétera y está muy chulo descubierta y en navidad os aconsejo venir porque la ponen súper bonita por un árbol de la vida justamente hasta arriba y decorado de una forma impresionante así que es uno de estos sitios que te pilla de paso y que es muy recomendable y como decía como prometí justamente detrás tenemos el tower bridge la verdad que una de las zonas más increíbles de londres más turística pero es un puente que sí o sí tienes que visitar por lo menos para hacerle una foto porque es muy muy majestuoso se puede cruzar evidentemente tanto peatonal como para vehículos y está en esta zona tan impresionante una de mis favoritas de londres y que en navidad por cierto monta un mercado bastante chulo no me canso de esta parte en esta zona de london bridge si queréis un planazo en un día de sol que haga alguna temperatura agradable en estas escaleras de aquí y todo esto podéis poneros a comer no necesariamente en los locales de aquí simplemente vais justamente por esa calle trasera por la que os voy a enseñar ahora y os pilláis un mcdonalds os pilláis lo que sea y os ponéis por aquí porque es muy agradable estáis aquí junto al río y es un planazo y además barato que comer por los restaurantes de aquí caro no es pero por suerte o perdón caros y es pero por suerte tenemos franquicias y demás que ya sabéis que aquí en londres nos salvan la vida pues bueno siguiente parada después de london bricks nos hemos cogido el metro y a una sola estación se encuentra bank una de mis ciudades perdón una de mis zonas favoritas de la ciudad que me flipa que ya he enseñado muchas veces en el canal pero es que os lo voy a enseñar más veces aquí tenemos el banco de inglaterra este edificio de aquí es una zona muy chula y yo sobre todo la recomiendo porque tenemos este contraste como siempre os digo entre edificios medievales entre rascacielos modernos si venís un día laborable como hoy pues hay mucha gente pero si venís un fin de semana pues no hay prácticamente nadie así que ya vosotros decidís pero es increíble de verdad que lo digo y lo diré no entiendo por qué la gente no visita bank cuando viene a londres fijaos mira de calle está de aquí no se apreciará la cámara bien pero qué barbaridad es que os encontréis rincones muy chulos y la gente viene esta zona únicamente para el sky garden y luego se larga más que son calles y calles de locura es un laberinto de cosas increíbles de estas zonas de esta zona de londres me encanta bank bueno vamos para uno de esos sitios que merece la pena ver por esta zona y vais a entender por qué pero no mirad mirad esta calle mirad mirad por donde vamos fijaros que salimos a una de estas calles super chulas mirad mirad las calles medievales que mola un montón eh no no estos callejones son increíbles fijaros en esta puerta de aquí este pub antiguo y luego justamente detrás esta calle es increíble ahora os la enseño mejor pero tenéis que perderos en serio por bank yo aquí no había estado en estas dos calles y habré pasado mil veces por la paralela pero te metes y encuentras sorpresa lo malo de la city y de esta zona de bank es que cuando quieres encontrar algo a veces es muy difícil por la cantidad de entramado de calles que tenemos pero a la vez claro te pierdes se encuentra sitios increíbles y tiene mucho mucho atractivo como podéis ver a mí es que me encanta ya lo sabéis otro de los sitios de obligada visita aquí en la city de londres es evidentemente este edificio de aquí que alberga uno de los miradores más famosos como es el sky garden que es completamente gratuito podéis subir pero tenéis que reservar con bastante de la antelación no vamos a subir en este vídeo porque ya tengo un vídeo de eso en el canal en su momento lo hice pero es súper recomendable las vistas de londres son impresionantes y es gratis no tenéis que ir al short donde cobran 25 pavos si ves prácticamente lo mismo y otra de las joyas de la corona de la city de esta zona de bank es evidentemente esta iglesia santunstan in the east y ya os conté un poco en el vídeo que hice en su momento porque también lo tenéis en el canal la historia pero brevemente básicamente esto fue construida hace más de mil años se reconstruyó en el año 950 por santunstan el santo que le da el nombre a esta iglesia pero luego después del blitz del bombardeo alemán quedó destruida también y el techo pues no está como podéis apreciar y que decidieron hacer reconstruirla pues no dejaron que se quedase así pero la reformaron por dentro y la han convertido en un parque público súper chulo qué pasa que es muy bonita pero muy tétrica la vez ahora que es primavera se ve así muy verde y muy guay pero los días de invierno estos lluviosos y demás da un poco de cositas creepy pero está muy guay y por supuesto no puede faltar este lugar tan increíble que siempre recomiendo little home markets no es la primera vez que os lo enseño en vídeo pero si estáis por la zona de bank es imprescindible sobre todo porque podéis tomar aquí algo eso sí no vengáis en fines de semana porque está casi todo cerrado pero en horario laboral y demás sin ningún problema es un mercado cubierto precioso y encajado aquí en mitad de la city de hecho al otro lado tenemos rascacielos y cosas así muy chulas es un sitio muy guay y las fotos van a quedar de lujo oye pues desde esta puerta tan chula gótica aquí en mitad de la city voy a despedir este vídeo esto es más o menos lo que podéis ver en la zona de london bridge y bank en una mañana o un día más o menos si queréis ir con mucha calma evidentemente pues hay más cosas por supuesto pero esta es la ruta que a mí me gusta enseñar cuando alguien viene a londres y me dice oye que puedo ver por la zona de la city y la zona de bank pues esto es lo fundamental aquí se despide el segundo vídeo de londres hay otro de richmond que te lo dejo por aquí si no lo has visto estas dos más sitios sí pero ya los había grabado en otros vídeos lo tenéis en el canal te voy a dejar por aquí mi instagram también a león focus porque ahí tengo stories de sitios que he visitado por si lo quieres ver y tienes ideas de y así tienes nuevas ideas para visitar en londres y cerca de londres gracias por ver nuevamente estos nuevos vídeos de londres y prometo volver lo más pronto posible para traeros más contenido vale gracias como siempre chau chau aquí si queréis un buen plan para comer bueno a ver si pasa el helicóptero estamos en el conjunto y ahora que es primavera